¿Qué es la ecuadora gastronómica? Y Pamplona está dispuesto a comprar esos alimentos que habitualmente son fusión entre productos de aquí y productos que vienen de otros países. Además me ha ayudado a concentrar bien o definir bien la idea. Ok, tú puedes tener muchas ideas, pero claro, es una idea que tú percibes desde tu punto de vista y no desde el punto de vista del mercado. Entonces, conocer un poco más del marketing y del mercado es importante para cualquier persona que quiera emprender. Y ha sido maravilloso. He conocido personas que en otras circunstancias no hubiese conocido. Venimos de distintos mundos, de distintas vivencias y sin embargo aquí hemos sabido hacer equipo y formar. Y todo es lo mismo, a que salgan las cosas con la mayor calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!